Este próximo 8 de julio, el Club Asociación Biblioteca y Gimnasia de la localidad de Ballesteros está festejando 70 años con la tradicional Cene Baile que se va a realizar en la sede social. Pero don Elías Nasser nos comenta detalles sobre lo que fue la formación de la primera comisión directiva, la compra del lugar donde funciona actualmente el Club Gimnasia, entre otros detalles. Se nos comenta parte de la historia de esta querida institución aquí en Ballesteros. Del comienzo de esta institución, porque esta institución viene de otra institución, porque antes había dos canchas, estaba la 9 de julio y la Sport. Y la calle que era de Sport, la cancha que era de Sport, se la dieron a talleres, a la municipalidad. Y la otra, que era la 9 de julio, se la dan a Irigoyen, que era otro club que había. De Irigoyen pasó a gimnasia, se la dan a gimnasia. Pero en ese entonces no se llamaba Asociación Biblioteca y Gimnasia, sino se llamaba Asociación y Tiro, Tiro Gimnasia. Porque el club tenía un terreno por allá que pensaban hacer tiro, ¿sabes? Pero pasaron comisiones y comisiones y no se hacía nada. Y una vez el juez de paz nos llama a los que estaban actualmente de presidente y tesorero, y si había otros dos miembros, ya medio fundido el club. Tenían la sede, la secretaria allá en la esquina de un callejón, ahí. Y nos llaman al comercio y a otras instituciones para que nos explicaran por qué se trataba por fundir el club. Y el juez de paz nos explica que de personería jurídica los apuran porque llevaban cuatro años sin asamblea, sin cambio de comisiones, todas esas cosas, ¿no es cierto? Entonces los iban a intervenir. Entonces, para no dejar de intervenir el club, llamó a la gente del pueblo, ¿no es cierto? Y éramos como 40 que estuvimos esa noche en la sede. Bueno, se cambió idea. Y en esa forma, un señor presentó una moción que de esta noche tenía que salir la comisión. ¿Qué año estamos hablando, más o menos? Y más o menos, ahora sí, en el 56, 57, se forma la comisión. Pero de la casualidad de los dos grupos, cuatro grupos de allá, el grupo de acá, de la gente que había, se forma la comisión y viene. Una viene con un señor Dante Moré, presidente y vicepresidente yo. El otro grupo viene presidente yo y vicepresidente se formó la comisión. Bueno, se formó la comisión, empezamos a trabajar. Y salimos a hacer las gestiones para comprar esa esquina. Y se hizo negocio. No recuerdo qué precio fue en aquel entonces, ¿no es cierto? Ponerle 50 mil pesos o 60. Bueno, la gente de la comisión y socios y comerciantes, para que nos dieran la posesión de la institución, tenemos que dar el 10% del valor del edificio. Así que uno puso, en aquel entonces, mil pesos, otros 100, otros 10. Bueno, se juntó el 10%. Y se compró la esquina esa. Y empezamos a trabajarla. Entonces, ya el club, el cura company, se había hecho cargo de asociación Tiro y Gimnasia. Entonces, se buscó cambiarle el nombre, porque no se iba a hacer tiro. Entonces, le pusieron asociación Biblioteca y Gimnasia, que es el nombre que tiene ahora. Vos acá en el pueblo, prácticamente, la gente te habla y te habla de tiro. Sí. Te habla de tiro, no te habla de gimnasia. Bueno, y se trabajó, se compró la esquina, se pagó, se fueron haciendo cosas, deporte, hubo mucho deporte. ¿De qué deportes usted recuerda que han pasado por esta institución? Bueno, lo más importante, el básquet femenino. Pero, te digo ya, decirlo con palabras mayores, el básquet femenino, ahí tenemos la foto. Ahí, fuimos a jugar a la liga de Córdoba, jugábamos en la liga de Córdoba. Pero fue, no sé cómo pudo salir un equipo de eso, pero extraordinario. Fuimos a jugar a Rosario, vino Núñez Olboya a jugar a nuestra cancha. ¿Usted recuerda, por ejemplo, alguna de las chicas que participaban de ese entonces en el básquet? Mirá, estaba la Nelly Pae, Edi Aguemo, Liliana Morey, después había una señora que vino, que sabía jugar, era internacional, supo jugar afuera, en la liga de Córdoba, y se vinieron a vivir acá con el marido. Y él jugó, y fue un equipo, ya te digo, extraordinario, no te digo, yo no recuerdo bien todo el nombre de las chicas, ¿no es cierto? Y así que hicimos básquet, ya te digo, y viajábamos a Córdoba. Viajábamos dos ómnibus, salían dos ómnibus para ir a Córdoba. La gente seguramente en ese entonces acompañaba y alentaba mucho. Ya te digo, extraordinario, allá la gente de Córdoba nos esperaba con los brazos abiertos, y nosotros acá cuando hacíamos algo también nos esperábamos a la gente porque había que pagar eso y cómo lo hacías para pagarlo eso. ¿Es un otro deporte? Bueno, sí, se practicó mucho el babi fútbol, pero comercial, también fue un éxito bárbaro, te digo, porque formábamos los equipos y después hacemos los sorteos a qué casas iban a representar. No dejábamos que vos te presentaras un equipo a tu gusto, que agarrabas a lo mejor a los mejores chicos, se hacían diez equipos que había y se hacía el sorteo. Este equipo para tal casa, este otro, se hacía el sorteo. Entonces eran todos los equipos más o menos parejos. Y esa canchita que tenemos se llenaba, se llenaba de gente. Cuántas pelotas que ha rodado ahí, ¿no? Cuántas pelotas que ha rodado. Y cuántas cosas que tuve que andar haciendo. Por ejemplo. Hacía de refería, así llegaba toda la estadística del mejor jugador, los goles en contra, los goles a favor, los puntajes y todas esas cosas. Uno lo hizo, pero lo hice felizmente con gusto. ¿Sabes? Gente que seguramente acompañó su gestión. Sí, mucha gente, mucha gente. Ustedes, mira, todo el mundo me acompaña. No te podrían amover, porque lo teníamos, el secretario que teníamos en la directiva, ya murió este muchacho, pero un señor secretario, un tesorero, pero te acompañaban en una forma extraordinaria, trabajase, trabajaba bien, daba gusto trabajar. No es Nacer el que se destacó. Fue la comisión, porque nosotros no podemos hacer nada. Es decir, un equipo. Claro. Y tenemos ese apoyo, que hoy día no podemos formar una comisión. Los otros días tuvieron la asamblea, y eran 25 tipos. Es difícil, ¿no? Hoy en día, llevar adelante una institución así, por la gente que lo conforma, los chicos, el fútbol, y bueno, todo lo que hacen, sí, a un club. Y por ahí, como uno va viendo, los pequeños pueblos como tienden a desaparecer muchas veces. Sí, sí, sí. Y claro, porque los gastos que tienen, ¿cómo? ¿De dónde recaudar? Si los socios ya no tienen socios, ¿qué beneficio nos dan? Antes podíamos traer una orquesta, yo me acuerdo que apenas compramos esa esquina, ponen los dos meses o los tres meses, trajimos los tucutucu, en aquel entonces. Y así se venían trayendo conjuntos. Alberto Marino, Alfredo de Ángeles, y todos se crearon de la orquesta de aquella época. Pero antes traía hoy un conjunto de eso. Sin duda que, hablando de esa época, y por los artistas que me nombres, el club se transformaba en un centro familiar para juntar todos los fines de semana. Muy familiar semanalmente y todo, era una cosa extraordinaria. Mira, era de no creer lo que fue eso. Yo mismo, cuando me desvelo de noche, me pongo a pensar todo lo que he hecho, lo que se ha hecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!